La Universidad de la Tercera Edad oferta seminarios y cursos a toda persona que sea mayor de 18 años hasta infinitum, hasta que tenga interés en estudiar. Alguna capacitación corta son cuatrimestralmente. Cada cuatrimestre nosotros tenemos una variedad de ofertas de cursos. Belleza, costura, pintura, cerámica en frío, modistería, sastrería, yoga. O sea, esta es una unidad de la Universidad de Panamá que realmente es una unidad de extensión. Porque no se basa en la formalidad de que tú tienes que graduarte de sexto año, después venir aquí a un curso de admisión, después entrar para agarrar una licenciatura o una carrera técnica. No, no, no. No, no, no. Aquí usted nada más tiene que tener interés en capacitarte. Se capacita de los 18 años en adelante. Todo mayor de edad puede venir aquí a capacitarse. Tomar un curso que le sirva para él, para hacer algo. Tenemos curso de pintura. La pintura que yo tengo a mi espalda, eso fue una pintura hecha en un curso. Un estudiante hizo esa pintura, una estudiante, y la donó aquí a la Universidad de la Tercera Edad. Imágenes, muñecas, para la época afro, de afro, cuando se celebró la etnia negra, como en el 18, por ahí. Hicieron un curso e hicieron unos muñecos muy bonitos. Nosotros invitamos a esa población también universitaria que tenemos, tanto estudiantes, como administrativos, como profesores, que pueden venir a tomar nuestros cursos. Tenemos más de 18 cursos, casi 20 seminarios, que pueden venir a disfrutar de esta nueva experiencia educativa.